Más información www.más.org No, español-ingles, pero alemán no. Ahí arriba aparece el muerto. Aquí está el cáncer. ¿En serio? A que me lo esquivo, que me lo esquivo. A que velocidad alcance. Bueno, esta pasamos sin problema. ¿Cámbedan? Sí, pero que tienen que ver. Me ascrí, tienen que ver. ¡Ana, si! Ha, 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 ha! ¡Eso es el que realista! ¡Seliz versa! ¡Vamos! ¡Las redes! ¡Vamos! ¡Las redes! ¡No, muchas veces! ¡Ana, ya, ya, ya! ¡Suscríbete! 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 Venga, otras en contra, para que no caigan con esto para arriba. Hay que encontrar el punto y hay lo que hay que hacer. No, ahora. Venga, que salve. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Y ahora, aquí ahora encima el metal. El principal metal, los que no tienen la vida. Un tiro antes. Listo, ahora porque las maniagas. ¡Suscríbete! La corredera tiene una ruedita de abajo, que está un poco más limpia de ruedas. La gente tiene dos palos, y hemos dado una ultima pasión, pero se ha quedado dos puestos. Si, hasta 199 marcas en un puesto. Vamos, eh. Vale, perfecto. Una más. Vale, y esta vez tiras tú como un condenado ahí, ponte en buena posición. Vamos. Ok, tira. No, no, primero una vuelta más, quita la mano. Primero, venga, una. Sin meter los dedos en medio, manteniendo la atención. Perfecto. Eso, y otra de para atrás. Ahora caminando aquí. Ok, ¿es el corredero? Ah, voy. Más, más. Más rápido, más rápido. Vamos, brother. Vale, listo, listo. Ya echamos otra vez. Vamos, otra vez. Vamos, otra vez. Vamos, otra vez. Ya era, ya era spinica acá. Ya no era... Witch man. La mano, la mano, la mano. Corre como de grande. Ah, toma una mano. Dímelo. La verdad es que está guapo. Ahí, para. Súmelo, súmelo. Súmelo un poquito. Súmelo un poquito. Súmelo un poquito. Ahora, un poquito. Da es dos y. Esto está muy bien, Bernal. Lo hablo, strato. Wija. Esto está muy bien. Dado al ciento y pico metro. No, no. No como de metara. Más que la gente ya está en la espada. Es muy bien. Vamos a la espada. Vamos a la espada. Mira, mira. Y ahora volverá para el otro lado. Mira, mira, mira. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Alниц��awf en el final la penúltima La penúltima la que tiene la rueda la penúltima la que tiene la rueda la penúltima la que tiene la rueda y ahora ponerme nervioso la que está ahí la que está ahí la arriba se ve alfredo ¡Gracias! 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 ¡Tira esto para abajo! ¡Brother! ¡Brother! ¡Muchasco! ¡Gracias! ¡Ahí lo vio! ¡Ahí! ¡Ajá! 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 ¡Oh! Vea, la delante toda, la del medio. Ok, espera, espérate, tú vas perfecto. Eso está perfecto, déjalo por ahora. ¡Ajá! 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 Ok, está... Parece aquí siete estrellas de Chile. ¡Ajá! 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 ¡Fungirlo! ¡Gracias gracias, capitán! ¡Buena buena tricuadora! ¡Buena buena tricuadora! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Ellido un mogollón! ¡Ellido un! ¡Ellido un! ¡Ellido un! ¡Ellido un! ¡Ellido un! ¡Vamos! ¡Ellido un! Cuando te gusten, te lo entienden a donde estamos y de supuesto tienes que ir a una exposición con videos ¡Chau! ¡Gracias!